Hola a todos, ¿qué tal? Viendo esta imagen quedan pocas dudas sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Planetary, uno de mis cómics favoritos, está en mi top 5 y una obra que en mi modesta opinión y es la de muchos es una de las obras maestras que nos ha dado este comienzo de siglo. Planetary es el cómic total, es un cómic que hace un recorrido de homenaje por toda la cultura popular del siglo XX desde las primigenias publicaciones pulp hasta el cine de género, hasta los superhéroes, hasta vértigo incluyendo iconos de la cultura popular como Sherlock Holmes, 007, las novelas de Julio Verne todo, todo está aquí en esta historia que se forma a través de pequeñas historias autoconclusivas como un gran puzle que da al final una imagen final que queda muy bien representada en esta portada. Planetary es una obra de la que ya he hablado, así que hoy no vamos a hacer un análisis ni una reseña de la obra en sí tenéis un pequeño vídeo que hice cuando salió la edición de SC de principios de año y tenéis también un directo que hice con Víctor de Comic Basque sobre la obra en ambos vídeos tenéis enlaces en comentarios este va a ser diferente este es un vídeo dando respuesta a lo que muchos me habéis preguntado a lo largo del tiempo ya sea en el canal o por privado sobre las diferentes ediciones de la obra las diferentes ediciones que hay disponibles los puntos a favor y en contra de cada una, etc. las diferencias y eso es lo que vamos a ver hoy pero antes de eso, esto es el muro, contexto Planetary es una obra que originalmente se publicó a finales de los 90 en abril del 99 vio a la luz su primer número en Estados Unidos dentro del sello Wallstorm en la editorial Image constó de 27 números y 3 especiales, que luego veremos e inicialmente no llamó la atención de casi nadie antes de continuar decir que esta historia, esta serie, hoy día se publica por DC Comics aquí tenéis la edición omnibus americana con el sello de DC pero originalmente, ya digo, se publicó en Image en la Image de finales de los 90 que ya había dejado atrás los excesos de principios de la década esa Image inicial de series trasuntos o copias de la de Marvel y DC con personajes hipertrofiados que viven continuas peleas contra villanos de turno y con guiones inexistentes eso ya quedó atrás en la Image de finales de los 90 y sobre todo en Wildstorm Wildstorm era el estudio de Jim Lee inciso, Image es una editorial que se articula en torno a estudios al contrario que Marvel y DC que es más monolítico imagen, vamos a llamarla se articula en torno a estudios que pertenecen a cada uno de los socios fundadores o los socios actuales de la editorial está McFarlane Productions de Tom McFarlane está Top Co de Max Silvestri el último eludirse fue Skybound creo que es del creador de Invencible de Walking Dead y en aquel momento el estudio más importante era Wildstorm de Jim Lee Jim Lee que posteriormente vendió el estudio y todos los personajes a DC por eso se publican así ahora esta serie y otras y que en aquel momento había empezado a virar el rumbo y había empezado a contratar a autores de peso y prestigio para sus obras y a dar cabida dentro de su estudio en otro subsello, Omich o Mage, se llamaban recuerdo cómo se pronuncia eso de forma que series tan importantes y hoy día emblemáticas como el Bond de Jeff Smith Strangers in Paradise de Terry Moore o incluso el Astrofite de Busiek vieron la luz en este sello en Wildstorm bajo el subsello Omich o Mage y en esa época de cambio, en esa época de interés por contratar autores sólidos a guionistas de peso y de prestigio se le dio la oportunidad a un autor que estaba despuntando que ya había trabajado bastante tanto en su tierra natal británica como en Marvel y DC pero que ahora es cuando empezaba a despuntar un tal Warren Ellis Warren Ellis venía de Marvel, creo, hablo de cabeza de hacer Thor, el motor del mundo una pequeña saga dentro de la colección regular del personaje que sin ser nada del otro mundo impactó a los lectores y que hace poco acaba de reeditar Panini en un formato de tapa dura y le ofrecieron trabajar con la serie Stormwatch Stormwatch era el paradigma de serie Image noventera un trasunto de los Vengadores formado por personajes planos de copias de otros de Marvel y DC que vivían aventuras que involucraban batallas eternas contra los malos de turno y con un nulo desarrollo de personajes Warren Ellis cogió esa serie esa serie que estaba prácticamente desahuciada y le aplicó lo que son sus obsesiones su estilo, sus cosas ciencia ficción espionaje conspiraciones urban mentales empezó a deshacerse de personajes y a crear otros nuevos y poco a poco creó una serie que con la llegada de un tal Brian Hitch se convirtió en un éxito y que poco después daría lugar a Authority por eso mucha gente cuando lee Authority se siente un poco como descolocado porque no entiende de dónde sale esa gente el contexto y es que Authority es el final de Stormwatch para entender a los personajes y para todo, las tramas incluso pues todo viene de Stormwatch y hay que leerlo antes para apreciar realmente la obra completa y junto a este Authority a este Stormwatch Authority también sacó al mercado una pequeña serie planetaria que en cuanto salió el primer número la verdad es que nos llamó la atención de mucha gente este primer número en abril del 99 pues a primera vista parecía el típico cómic super heroico sí, quizá los personajes no llevaron uniformes como los Cuatro Fantásticos pero la portada y un vistazo rápido al interior pues parecía indicar que estamos ante otro cómic de superhéroes pero nada más allá Planetary rápidamente se convirtió en una serie a seguir y una serie adorada por la crítica y amada por el público porque desde el principio en este primer número que no voy a hacer voy a seguir porque sería hacer spoilers al nivel del primer número de Thunderbolts pues dejó a todo el mundo con la boca abierta y a partir de aquí con un segundo número que quizá fue un poco bajón pero la serie siguió subiendo 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 y homenajeando como he dicho desde el cine de acción de Hong Kong que John Woo y demás que por aquella época estaba en boga hasta los iconos más clásicos del cómic de superhéroes como Shazam con su peculiar vuelta de tuerca y con un dibujo que no hemos hablado todavía de Casa Day alucinante Casa Day era un dibujante que ya había llamado la atención de crítica y público en recuerdo su miniserie Desperadores o algo así un western pero que aquí realmente tocó el cielo con las manos ver la evolución de Casa Day en cada uno de los números y sobre todo la adaptación que hacía a cada estilo a cada homenaje porque le digo que cada grapa autoconclusiva homenajea un género diferente aquí teníamos el cine de Hong Kong de acción aquí tenemos a Shazam aquí tenemos al Pult con el hombre de Broze a Doc Savage a la ciencia ficción a Vértigo al cine de los años 70 todos y cada uno de los géneros son aquí homenajeados y representados y todos se adaptan Casa Day de una forma magistral por ejemplo aquí es un homenaje al James Bond y a la misma vez al Nick Fury de Steranko con un color de Laura de Puy que es tan bueno que de hecho él y Cacede insistieron que fuera puesta en portada la primera vez que un colorista aparecía en portada a la misma altura que el guionista y el dibujante y bueno podemos seguir con cada uno de los géneros que va homenajeando aquí ya tenemos a las literatura decimonónica dragón la cula tenemos aquí hacerlo home a Frankenstein este número maravilloso sobre artes marciales un homenaje a las películas de artes marciales de los 70 y de principios de siglo con este tigre y dragón tarzán cada uno de estos de estas páginas cada una se está adaptada adaptándose Cacede al estilo de la historia julio verne ciencia ficción clásica todo bueno pues esto fue Planetary toda la historia estuvo dibujada por Cacede siendo esto un acierto porque a pesar de que eso hizo que la serie se retrasara y que como digo tardara 10 años en terminarse valió la pena porque le dio una unidad gráfica estética y un nivel de dibujo que con otros dibujantes suplentes no hubiera tenido junto a la serie salieron tres especiales estos tres especiales que bueno tienen un interés relativo tenemos este de Planetary Authority totalmente prescindible es el típico crossover que en el que los personajes ni llegan a cruzarse simplemente se hace referencia al pasado en común de algunos de ellos y se hacen chistes sobre Lovecraft este más entretenido es un Elseworld sobre Planetary y la JLA un mundo con las tornas completamente cambiadas con el dibujo del veterano Jerry Orway entretenido y luego tenemos esta obra maestra dibujada por Cassaday es Planetary Batman que hace un homenaje tanto a Batman pero a Batman a toda su historia a todos los Batman que ha habido porque ya sabemos que Batman ha tenido muchas encarnaciones eso lo trató muy bien Morrison en su etapa y aquí esto podía haberlo escrito el calvo el calvo loco porque hace un homenaje a Batman usando el multiverso maravilloso y con un gran dibujo y bueno esta serie llegó a España de la mano de Planeta de Agostini dentro de su sello World Comics Planeta de Agostini en aquella época tenía la franquicia de Marvel la tuvo durante muchísimos años y la publicaba bajo el sello Forum y para el resto de sus otras publicaciones ya sea de Dark Horse ya sea de Image o de cualquier otra usaba el sello World Comics hoy muy olvidado pero que trajo obras españas muy interesantes el primer número salió en marzo del 2000 tardó poquito en relación a su salida en Estados Unidos y lo hizo en formato grapa un volumen 1 que tuvo 12 números ese formato si hubiera terminado si hubiera tenido la serie completa hubiera sido el perfecto para leerla porque desde mi punto de vista Planetaria es una serie que para mí hay que leer en grapa cada historia es independiente autoconclusiva y aunque va contando y va creciendo va uniendo las piezas para formar la gran imagen final se puede leer por supuesto en tomo lo lees una grapa la paladeas pero en grapa de verdad que es el formato definitivo para esa obra por desgracia Planetaria no pudo terminarla en grapa tuvo primero un volumen de 12 números con una buena que le dé papel y sobre todo una gran traducción Planetaria tenía bueno World Comics Planetaria tenía grandísimos traductores en aquella época sobre todo Francisco Pérez Navarro y luego hubo un parón importante porque la serie como ya digo en Estados Unidos salió con una cadencia muy regular debido a la lentitud con la que Casede iba dibujando más adelante creo que fue en el 2004 aquí ya hablo de cabeza hubo un volumen 2 de 8 números con lo cual teníamos los 20 primeros números iniciales después hubo otro parón por que no había más material que publicar y después de eso nada porque Planeta World Comics perdió los derechos y los perdió a manos de Norma Norma Editorial se hizo con todo el universo Wildstorm y durante bastante tiempo que fueron 5 años estuvieron sacando sus series algunas la mayoría en formato reducido de tapa blanda que hoy día se pueden encontrar saltadas y otras tuvieron mejor suerte como Planetari que gozó de esta edición que estáis viendo ahora en la imagen una edición en dos tomos que incluía toda la obra y luego un tomo más que incluía los especiales inciso yo estoy usando las imágenes que os muestro para poder enseñaros las ediciones que no tengo tengo tres ediciones de la obra las grapas americanas el ómnibus americano y el integral de Norma pero gracias a amigos que luego nombraré y a internet podemos ver el resto de ediciones habéis visto hace un momento las grapas estos son los tomos de Norma que por primera vez en España reunían a la obra completa los 27 números y en un tomo aparte los especiales pero tenía un par de fallos el primero y más importante es el encuadernado la edición en sí una edición frágil que hacía que con el tiempo las tripas lo que son las páginas del cómic se salieran se descolgaran y había que pegarlas no pasa siempre depende del cuidado con el que el lector trate al tomo pero con mucha frecuencia en esta foto que estáis viendo no ocurre pero sí y la otra es la traducción la traducción esto no es un fallo en sí me refiero si tú no has leído Planetar y coges la edición de Norma o prácticamente cualquier otra pues la lees y la disfrutas y no hay ningún problema pero los que hemos leído la edición en inglés o la edición de Planeta que digo tenía una edición una traducción maravillosa unos giros lingüísticos muy bien traducidos pues entonces yo noto la diferencia pero digo que es un fallo para mí pero para alguien que no haya leído otra edición no lo va a notar esta edición entre estomos tapadura papel de buena calidad el mayor fallo la mala bueno la mala edición que se sueltan las hojas y la traducción que bueno simplemente correcta pero para mí mejorable años después en el 2011 y antes de perder los derechos Norma sacó siguiendo la moda del momento esta edición en integral esta edición con un tamaño alucinante una muy buena calidad de edición o sea aquí no se van a soltar a pesar del tamaño aquí está bien hecho no se va a soltar ni una hoja con sobrecubierta con extras al final quién es quién en Planetary una pequeña guía es que era uno de ellos posters el Ascam que era no perdón el Ascam no está sí el Ascam el Ascam que es una pequeña historia que salió inicialmente dentro de una revista de información americana para hacer publicidad de la serie y que fue incluido en este tomo y que bueno nos da aquí el dibujo de Casadei a un tamaño alucinante es ver esto a este tamaño como ya dije en alguna ocasión en el vídeo del tamaño importa no todos los cómics y no todos los dibujantes hacen también un aumento del tamaño alguno por el trazo que tienen que no es digamos un trazo nítido o una línea clara pues cuando lo aumentas la cosa queda rara pero por ejemplo Casadei es alucinante ver el trabajo a este tamaño la traducción es la misma que la de los tomos que os he enseñado antes en tapadura y lo que se le puede achacar es que no tiene los los tres especiales pero realmente ya digo menos uno de ellos el resto no es para nada imprescindible imprescindible y bueno esta edición está más que descatalogada muy difícil de encontrar y piden fortunas pero lo vale lo vale cada euro este número es maravilloso este número es un homenaje a Superman a Green Lantern y Wonder Woman alucinante de verdad que cosa más maravillosa bueno para terminar voy a poner para que veáis exactamente la diferencia de tamaño entre uno y otro y así podáis juzgar mejor fijaos la diferencia entre la grapa y el tomo de americano integral no es tan grande sin embargo con el otro ya veis esto sería el de diferencia con el integral americano que viene a ser un formato deluxe más o menos del bot de tamaño y esta es la diferencia con la grapa es enorme bueno seguimos después de después de que Norma perdiera los derechos y publicando como canto del cisne este integral planetario junto al de Authority el otro está ahí en la estantería pues SC cogió los derechos se hizo con los derechos del universo DC que el universo DC ya había DC como empresa había adquirido los derechos de Wildstorm lo había comprado Jim Lee vendió su empresa sus personajes a cambio de una pasta y de un puesto como editor adjunto o algo así puesto que hoy día mantienen es la mano derecha de vídeo o la izquierda o la que sea el caso es que SC después de muchos años sin la serie en el mercado volvió a sacarla en el 2014 por primera vez en tomos de tapa blanda esta edición que estáis viendo en fotos fueron 5 tomos de 16 euros cada uno en una edición correcta una edición de batalla es decir tomos de tapa blanda bien encolados una traducción correcta ramplona ni brillante como la de Planeta ni tampoco demasiado justa como la de Norma y bueno en 5 tomos que incluían también los tres especiales y que aún hoy día se pueden encontrar excepto el primero que está descatalogado por supuesto de SC ya sabéis yo lo he tenido en mis manos le he echado un vistazo y como digo una edición correcta lo que se le puede echar en cara quizás es el excesivo precio porque 16 por 5 pues no casi 80 euros cuando la edición anterior de Norma había costado 50 pues pero bueno y después ya 5 años después en este 2019 en enero pues salió la siguiente edición que vais a ver la edición de tapa dura de SC una edición en dos tomos que muy bonita una edición con un buen encolado las páginas no van a volar como pasaba en la edición de Norma y que incluye también los tres especiales pero personalmente ya digo con la traducción justita normalita sin la brillantez de la de World Comics Planet Agostini y sobre todo con una calidad de papel bastante mala en algunas páginas transparenta que al precio que la pusieron inicialmente en enero salió a 37,50 y cuando se agotó al mes o al mes y medio sacaron otra en marzo en abril o por ahí allá a 40 euros el segundo tomo salió a 38 y a una reedición de 41 estamos hablando que las dos tomos de tapa dura de SC que están ahora disponibles por ahora cuando hago este vídeo salen a 81 euros que me parece excesivo pero bueno y nada más esto es en cuanto a las ediciones españolas en cuanto a las ediciones en inglés bueno tenéis obviamente la edición en grapa que es la que os he estado enseñando una edición que me la autorregalé este verano de cumpleaños tenía muchas ganas de tener esta esta historia en grapa y leerla como hay que leerla y con bueno aquí no hay traducción así que es las diálogos directos de la mente de Warren Ellis buen papel pero que a mí los anuncios la publicidad me sacan muchas veces me fastidian obviamente no se puede tener todo no se puede tener la historia completa en grapas y algún fallo tiene que tener y hay mucha gente que le gusta los anuncios la publicidad porque dice que lo convierte en un producto como quiche vintage cuando tú lo lees años después te das cuenta de lo que se vendía de lo que se veía de lo que pero a mí es que yo estoy acostumbrado a la grapa española que no tiene publicidad y bueno la edición esto llegó hasta los 20 primeros números en español que ya vimos y luego están los números siguientes que ya no llegaron a salir este es una joya esto no es que esté roto ni nada esto es el diseño esto hace un homenaje a los libros del oeste del western esos libros de pocos centavos y peniques que se vendían a finales del 19 principios del 20 y hace un homenaje aquí genial al llanero solitario estos dos no llegaron a salir en España tampoco ni este y por fin esto es un homenaje a los posters de bueno la propaganda soviética y el último número una joya con el desplegable que luego se incluyó en tamaño reducido en otras ediciones y bueno pues las grapas ediciones en tapa blanda también ha habido hay dos un formato absoluto en dos tomos que creo que sale cada uno a 70 pero uno de ellos está agotado y piden auténticas burradas en inglés hablo luego tenemos esto que es otra opción para los que hablen en inglés el planetario omnibus esto es un tomo de un tamaño ligeramente más reducido bueno sí más reducido que el de norma ya antes os he enseñado pero vamos los enseño otra vez es más grande que una grapa pero más pequeño que el de norma y aquí viene incluido todo es decir la serie completa los especiales y muchísimos extras en un formato en un diseño muy bueno haciendo el homenaje de a las guías planetarias que cuando leáis la serie entendréis lo que son pero que eso sí hay que tener cuidado porque esta cantidad de páginas en esta edición pues fijaos no he conocido nadie no tengo noticias de que se rompa o se despega pero cuando vas pasando páginas se escuchan crujir y digamos que hay que leer con cuidado ¿veis a lo que me refiero? esto está disponible en cualquier página en inglés en Amazon y sale alrededor de 60 euros entre 55 y 65 según el momento el descuento que tenga está muy bien por el precio por la cantidad de bueno toda la obra que trae los extras del final trae incluso páginas de guión y nada más esto ha sido esto ha sido todo a partir de ahora que cada uno elija y bueno para mí la edición perfecta la edición en grapa ya lo he dicho pero es difícil de encontrar no es tan difícil de encontrar lo que pasa que el precio sobre todo de los gastos de envío lo hace que se suba mucho el conjunto y luego incluso te pueden poner tasas de importación en la aduana y tal la edición más sencilla de conseguir por supuesto es la de SC esos dos tomos en tapadura que tiene el fallo del papel que me parece para el precio que cobran el papel es muy malo la edición de norma en tapadura es fácil de conseguir de segunda mano ahora pero antes de comprarla aseguraos de que no tengan las tripas sueltas la edición de planeta sería la perfecta pero no está terminada para completarla tendrías que conseguir los últimos dos tomos en tapa blanda del bot de SC y los tomos esos tomos que son cinco pero el primero está agotado y luego tenemos a la joya de la corona que suelen irse a 200 euros y más pero bueno es que ediciones así no va a haber nunca más así que eso es lo que vale bueno pues espero que os haya sido útil y que no os haya aburrido nada más un saludo y hasta la próxima